... Buenos días. Buenos días. Yo creo que es la historia lo que cuenta. Lo que cuenta la historia es unos personajes en búsqueda de sí mismos. Es un mensaje un poco existencial porque todavía no podemos contar nada de la historia. Después cuando se ve es mucho más congruente lo que estoy intentando decir. Pero esa incomodidad me imagino que Candela se refería a la búsqueda que cada uno tenía para realizar su personaje. Pero una vez en el set todo eso se diluía. A mí me ha resultado bastante, no sencillo, pero sí bastante lógico hacer la película que hemos hecho. Se entendía perfectamente lo que Félix quería y sobre todo además hay una falta de responsabilidad cuando el director te pide que te pongas en sus manos. O sea, ya no es tu tarea, es la suya. Entonces yo me pongo en las manos de los directores y les dejo que ellos hagan lo que tengan que hacer y yo me dejo totalmente y les doy todo lo que me piden. O sea, en ese sentido no hay problema. O sea, que es mucho más fácil para un actor tener a un director que lo tenga todo claro. Bueno, es que el hecho de que un director te pida que te pongas en sus manos no quiere decir que no seas creativo. O sea, simplemente quiere decir que él va a moderar y va a modular y va a bajar el volumen, lo va a subir o los agudos o los graves de tu interpretación. O va a estar modulando lo que simplemente te diga que confíes cuando él te pida cosas que a veces parece que no... Luego hay muchas películas que se hacen en la sala de edición y hay muchos directores que saben que tienen que cubrirse de muchísimos puntos de vista, de muchísimas formas de interpretación, de muchísimos detalles del personaje que igual el actor en ese momento no lo necesita. Entonces te dice, quiero que en esta escena estés más así o menos asado y vamos a hacer otras de este tipo. Quiero decir, hay muchos directores que lo que piden es llenarse de material para luego en la sala de edición saber cómo llevarlo a buen puerto. Y si es cierto que eso no quiere decir que vaya en detrimento de tu trabajo, sino que hay veces que haces cosas totalmente opuestas de una toma a otra y que el director sabe que el personaje está ahí y que tienes que confiar en lo que él va a elegir. Pero que tú estés dispuesto a hacer lo que quieras, incluso la toma que tú quieras y como lo quieras hacer. Bueno, pues todas las escenas en que el grupo de actores está junto, todas las escenas donde estamos... Bueno, sobre todo en esta película compartía mucho trabajo con Pilar Castro, que hace mi mujer. Entonces han sido la primera semana, prácticamente estuvimos todos los días juntos y fue un proceso muy, muy interesante. Todas esas escenas y después todas en las que el grupo de actores está todo juntos o cenando, no sé, pasan muchas cosas juntos, ¿no? Entonces hay muchas escenas grupales, sobre todo en la segunda parte de la película y esa parte me gustó mucho. Uno aprende unas cosas. Yo creo que el recorrido de hacer películas es seguir aprendiendo cosas de uno mismo y seguir teniendo preguntas. A veces se cierran puertas que has solucionado y de repente se abren otras ventanas. O sea, lo interesante de este trabajo, que es el trabajo creativo, donde uno sigue aprendiendo a lo largo y ancho de su vida y del conocimiento que uno va adquiriendo a través de la gente que va conociendo, es que esto no se acaba nunca. Y que cada vez sabes menos y que cada vez tienes que estar más preparado a la hora de ponerte en manos de un director, confiar mucho y sobre todo elegir el director adecuado para poder confiar en él y poder dejarte llevarlo, como ha sido en este caso. ¿Cómo ha sido? Bueno, pues que no sé, no he sacado las conclusiones todavía, pero me imagino que lo que sí me gusta es que de repente las cosas son más fáciles cuando estás rodeado de amigos. O sea, cuando puedes poner en tela de juicio cualquier tipo de actuación o cualquier tipo de escena o cualquier tipo de... O sea, cuando en las pausas seguíamos hablando, seguíamos creando, seguíamos pensando como darle un matiz nuevo, una frase al personaje, cuando los actores opinan sobre el trabajo de los demás, sin ningún prejuicio. Eso es lo que ha pasado en esta película, ¿no? Entonces, de repente... ¿Es un poco de intercambio, no? Sí, de repente he recuperado como ese grupo de actores de teatro donde todo está en tela de juicio, donde todo se genera para que todo vaya a buen puerto, ¿no? Entonces, eso ha sido muy... Me gusta siempre ese clima, me encanta. Lo que sí es que esta película bebe de los clásicos, bebe de la gente que feliz admira y de la que hemos estado hablando muchísimo tiempo. Pero no lo sé, o sea, no... Yo no puedo decir que estamos haciendo... ¿Es un actor, no? ¿Qué crees abajo? No, bueno, es una película personal y que él quiere llevar a cabo en un puerto y que esperemos que sea todo lo popular posible para que la gente vaya al cine y lo disfruten y todo. Pero sí es verdad que... Que bueno, que no... No tiene nada de pretencioso en el mensaje, sino que simplemente es una historia que quiere ser contada. Y que como esta hay montones de películas, o sea, montones de directores que quieren contar su historia y llevarla al público, que el público la ame, le adore y que le dé dinero para hacer otra nueva película. Sí, es como la película oculta que siempre sorprende, tanto en los premios como en la taquilla, ¿no? Entonces, uno siempre... ¿Cómo fue en su momento una persona en cada mano, por ejemplo? ¿Cómo fue una persona en cada mano? ¿Cómo fue Vivir es fácil? ¿Cómo fue Torremolinos en algún momento también? No lo sé, no lo sé, tengo que pensarlo, porque tiene que ser un tuit con misterio, con comedia, divertido y que llame la atención. Pero sobre todo con alguna foto de las miles que ha hecho Joe Fornes en esta película, que son maravillosas y que espero que empiecen a salir dentro de nada, porque hay fotones preciosos que van a explicar mucho más de lo que intentamos decir con palabras que a veces es inexplicable. Un saludo a todos los que hacéis la caja de música. Gracias.